Estefania Vanini sobre la derrota ante Italia Bueno, fue un partido creo que bastante parejo Por momentos ellas tenían el control, por momentos nosotras intentábamos jugar Creo que una pérdida en la mitad de cancha nuestra Y después también mérito de ellas, no entran a cabecear Fue un partido parejo, pero bueno, nos vamos con una sensación amarga Porque se nos escapa en los últimos minutos No nos queda otra que levantar cabeza, que pensar en el siguiente partido Todavía hay posibilidad, todavía hay chance Así que, nada, mentalizadas ahora en el próximo partido